¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 la rosa de Michoacán a disco eso es bienvenidos a casa a la casa esta noche hay una rosa de la 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 rosa a esa rosa que se nos ha apoyado en las redes sociales de todo corazón le damos la rosa de verdad por ese apoyo que nos ha aplicado en las redes sociales y así también como personas hay para toda la rosa de Guajaca pero que se escuche fuerte compadre a ver es el ritmo de México y el ritmo de los chapines y nos vamos con esto que dice y suena maestro qué triste se encuentra el hombre cuando andas en ti todos los compas que andan lejos de su tierra y dice saludita viejo cmm ofida no no el ritmo de los chapines que se encuentra el hombre Aguanta, acenté Aguanta, acenté Y muy desposté Aguanta, acenté Aguanta, acenté Acuérdense y se acuerda De sus madres y su chapa ¿Por qué eres mi amor? ¿Para qué, compadre? ¿Para ponerse a llorar? ¿Pasa de muerte? ¿Qué lejos te estás esperando? ¿Qué lejos te estás esperando? ¿Qué lejos te estás esperando? Los pares son mis hermanos, felices para la corrupción Cualquier destino Amor del Señor Amor del Señor ¡Venle ese ritmo, compadre! ¡Váinanos para todos los que hablamos! Que se encuentran con los mujeres de ellos ¡Venle ese ritmo, compadre! ¡Hay que echarle pa' delante! ¡Venle ese ritmo, no vamos a esperarlo! ¡Ya lo sé, pero! ¡Pero déjame, amigo! ¡Venle ese ritmo! ¡Qué lejos te estás quedando! ¡Qué lejos te estás quedando! ¡Qué lejos te estás quedando! ¡Venle ese ritmo, compadre! ¡Qué lejos te estás quedando! Mis padres y mis hermanos me dices van a acordar Para ponerse a llorar Mis padres y mis hermanos me dices van a acordar con los padrinos peruanes La romántica, las chilejas, las cumbias y de todo un poquito para toda la gente bonita que se encuentre esta noche presente Arriba, Guajalco, firmo Ay, 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 todavía faltan chelas, ¿verdad? No hay verdad que yo ya pito una horita El público para y se nos va a caer en el rato Dale, raza, ¿qué amamos? Sí, para todos ustedes Un temita bien bonito para que se sigan divertiendo, para que se la sigan pasando bien chido Algo que tenemos para todos ustedes Se llama, a ver quién se la sabe Y por esa, y por esa calle vive Chimilita La que a mí me abandonó, primo ¡Bien, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las practicas con tu amante Pa' que te acuerdes de mí Ya con esta me despido No, 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 no Un abrazo de Michoacán Estos son los compadres ¡Oh! ¿Está viejones? Unos tornillos pensados, compadres ¡Algo nuevecito! ¡Soy a petónio, compadre! ¡Ahí estamos! Compra haciendo a toda la gente bonita De todo un poquito los clientes del bodero Estamos aquí en este bonito lugar De Detroit ¡Ahí están viejones! ¡Soy a petónio, compadre! ¡Soy a petónio, compadre! Allá para la raza de Marabatío, Michoacán ¡Soy a petónio, compadre! ¡Horale, compadre! ¡Horale, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, compadre! ¡Ahí habla un micrófono que anda un poquito alto! ¡Horale, compadre! ¡Ahí son, compadre! ¡El temerario mayor! ¡Tiense, compadre! ¡Eso, mero, compadre! ¡El mero mayor! ¡Ahí estamos, viejo! ¡Unos payitas técnicas! ¡Para aquí, compadre! ¡Sabe! ¡Seguimos avanzando con más temitas! ¡Vámonos! ¡Algo! ¡Bien perrón, compadre! ¡Ahí están, compadre! ¡Sí, sí! ¡Dos, dos! ¡Dos! ¡Ay, compadre! ¡Ahora me sigo bailando la raza, hombre! ¡Para que me divierta esta bonita noche! ¡Y en ese estrés que yo soy todo con él! ¡En el tiempo estábido de trabajo! ¡Esta noche vamos a bailar para pasar la estante! ¡Para divertirse! ¡Y hay que recordar que vida es toda y una! ¡Y cuando se nos acaba, se nos vamos a caer! ¡Así que vamos a pasar la casita esa noche! ¡A bailar con toda la raza, dice! ¡Y fuerte se nos sacó! ¡A bailar con toda la raza, dice! ¡Así que estamos nos vamos a bailar! ¡A bailar con toda la raza! ¡A bailar con toda la raza, dice! Ay, en la hujita, la hujita se va a caer ¡Epa, epa! Quienes ocupar el foco de los reyes de la rosa de Huacaca ¡Papá! ¡Papá! Ay, en la hujita, la hujita se va a caer Ay, en la hujita, la hujita se va a caer Ay, en la hujita, la hujita se va a caer En la puerta se dañe, pero anda bonita Quien de que no se dañe va, se va a acudir y se manchica Ay, en la hujita, la hujita delumen Ay, en la hujita, la hujita se va a caer Ay, en la hujita, la hujita se va a caer La hujita se va a caer ¿Eh? 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 Yo la vi y yo la vi Ay, en la hujita, la hujita delumen Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Y arriba la raza bailadora de San Francisco Mare Y sigue, y sigue Para toda la raza mexicana Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Y aparece la pena Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, 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 la hojita para todos los chapines que siempre nos han apoyado no lo me digas, muchas gracias se entrega en el asuelo 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 y de pronto por ahí comadre que se nos pide un perro de agua, hombre se entrega en el asuelo y de pronto por ahí comadre que arriba el herrero y el michoacamos y de pronto por aquí comadre No le pusimos si la morra saca el Cuando vamos de vento, cuando vamos con ti Se pega en el asuelo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, macho! ¡Qué bonito, qué bonito, papá! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ahí nomás quedó patada de raza, bailadora, compadre! Maestro, aquí nos piden el temazo, quiero que seas mi novia, para la raza, la raza de esa noche, para los chapines, los compas de México. Compadre, maestro, tú, tú tienes el mando. ¡Sala, compa! Ahí te viene, quiero que seas mi novia, te mismo pidieron la mía en el teléfono, por aquí te mismo pidieron cuatro mil más. Vamos a complacer con un colinazo para los viciadores, este corrido te lo traemos, a ver si lo conocen, se llama y dice. ¡De esta manera, suéltala, baila! Salieron de esa misma ciudad, franceses, desde Tijuana, baila, y las llantas del carro, repletas, de guerra y una bala, el golpe mío. ¡Ahí nomás, se llama y las llantas del carro, repletas, de guerra y un Elliot al centro! ¡Ahí nomás, se llama y el ritmo, repletas más suyo! ¡No, no, no, no! Todavía da una venta, pero solo una bala, se llama y la bala es la venta, un poeta más suyo! ¡No, no, no, no! ¿De dónde estoy? Ella era mi salvador Una etna de corazón Una etna sin querer ¿De dónde puede dar la vida? Pero sin querer quedar Si ese frase Ese es que yo diría La traición y el contrabandos ¿Qué cosas que pare? Son cosas que compartimos La traición y el contrabandos 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 hermanos, compadre, la niña del iPhone. ¡Gracias! 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 Un día por sorpresa diríte a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Y ya saben mi gente, no hay que olvidarse de su raza Ni de nuestros padres ¡Y arriba mis paisanos! ¡Pierro! ¡Eso, compadre! ¡Aga para todos los compas que sabemos de sus padrecitos! ¡Aga para todos los compas que sabemos de sus padrecitos! Un día por sorpresa diríte a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar ¡Aga para todos los compas que sabemos de sus padrecitos! Con mucha tristeza me dijo el padre Y cuando te vayas no me deje el sol Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelo Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo dejé yo a mi padre Cuentan que lo voy a llorar conmigo Para con paso para cena Mi señora pensando Para que por ti me pueda Y que me pegue a los cielos Para que yo pronto volveré Y que triste es andar viejos de sus seres queridos Y ese grito mexicano compadre Y ese grito mexicano compadre Y arriba mi chocan mi dedo Que lindo abogado ahí fuera compadre Y échele presente Pasaron los años, muy poco escribía Ya pasó el tiempo, yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba con mis años Y ahora que regreso mi padre está muerto Y el pueblo dijo que estaba con tierra Que a mi me eres cosa nuevo de bien De haberlo dejado solo tanto tiempo Y venga mi gente, como dice Y el pueblo de la noche Solo de que caminar Que mi viejecito estaba conmigo Y el pueblo de la noche Y el pueblo de la noche Solo de que caminar Que me voy Y el pueblo de la noche Y el pueblo Y el pueblo de la noche Y el pueblo de la noche De haberlo demostrado Y el pueblo de la noche Pero ordín Te vas a cumplir, te vas a cumplir Dejándome a morir y un corazón a sufrir Y ahora si te dejas unirme solo Recuerdo inolvidable el querido de tu amor Pero hay cuando mueres más, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por ti Me lazo las letras escritas ahí Con el nombre en la fecha y el día en que fallece Y ahora si te dejas unirme solo Y ahora si te dejas unirme solo Y ahora si te dejas unirme solo Ahí te dieron el tema de la novia compadre Ahí para que lo complazca Ahí un compadre de Guatemala quiere decir unas palabras A ver compadre, que quiere decirle de la raza Arriba a todos los cantines señores Todos los guatemaltecos Señoras Siempre Desde pequeña y desde morrida Hace como 4 o 5 años Siempre mi sueño era De agradecer a los estudiantes de poder Porque el grupo de estudiantes de poder Siempre ha sido humilde Siempre ha sido el rancho humilde Arriba a todos los cantines señores Arriba a México Arriba a Guatemala Arriba a Guatemala A el profeto A la lista Y a toda la integrante De los clientes de correr Hoy me van a hacer una canción Quiero que seas mi novia Los alimanes, los oligablanos, los oligablanos, los oligablanos, los oligablanos, los oligablanos en América Latina. Gracias, compadre, muchas gracias. De corazón le pardo a los clientes de El Poder a toda la gente bonita que se hizo presente. ¡Arriba a todos los chompines! Gracias, muchas gracias. A todos los agitados de corazón, muchas gracias. siempre ha sido su sueño reconocer a los miembros hoy es un sueño hecho realidad arriba 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 vamos con todo hasta la mañana con fraciendo tenitas arriba arriba y arriba a toda la gente de aquí en Vitor viejo se llama si no querés seas mi novia pero darte el primer beso se me va como una amada chiquita bonita hermosa princesa cuanto te quiero adentro vengan hermosa cada una es la una para todos los chavines compadre muchas gracias por su palabra le agradecemos le da el corazón muchas gracias ¡Gracias! 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 Quiero que seas que no quieras Y no abarro del cuente rezo Y si te ha rompido de las manos chiquillas bonitas Que hermosa princesa ¡Cuánto te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Little En la casa de las muertes, quiero que desvienes Más fuerte en México y camines que una estrella No te pongas de Dios en el camino, hermano Voy a conquistarte ¡Bien! 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 ¡Alguien, compañero, compañero, con las tres para el amigazo! ¡El Chapín! ¡Aliva Guatemala viejo!